Bien amigos, hermoso atardecer en la ciudad de Cañada de Gómez y nosotros estamos situados en la zona noroeste de la ciudad y aquí le vamos a mostrar lo opuesto a este hermoso atardecer que es esta gran mancha negra que observamos en el camino de continuación de avenida La Plata y Ayacucho prácticamente al llegar con el camino que va hacia Bustinza y esta mancha negra tiene que ver con lo que podemos observar con el desagote de, a nuestro criterio, aceite comestible esta mancha se da en varios puntos de este camino al menos dos, como lo hemos comprobado en su momento aparentemente es reciente porque como vemos el camino fue arreglado hace poco y es como que esto fue arrojado hace muy poco tiempo es una sustancia bastante espesa vamos a intentar removerla de aquí la tenemos aquí la estamos removiendo nosotros creemos, como ya le decimos, que es aceite comestible y en el caso de que sea aceite comestible queremos contarte que un litro de aceite comestible contamina mil litros de agua por ejemplo y que el aceite comestible se usa para hacer biodiesel hay empresas que se dedican a comprar el aceite comestible, los desechos para hacer biodiesel así que bueno, te tiramos esa idea para aquella persona que decidió tirar este aceite comestible aquí en el camino de avenida La Plata donde prácticamente topa con el viejo camino Agustinza más allá también tenemos un depósito similar a este nos da toda la sensación que es aceite comestible por la misma viscosidad y por el mismo olor a rancio que emana y además de haber gran cantidad de moscas bien